Hoy hemos visto la película que probablemente justifica la existencia de esta 70 edición del Festival de Cannes. Es una película capaz de justificar algo así, de haber hecho el viaje que merezca la pena, para ver la proyección de 24 Frames, la película póstuma de Abbas Kiarostami. La película empieza con un plano del cuadro de Pieter Bruegel, Cazadores en la Nieve, y de repente se empieza a mover, el tiempo empieza a transcurrir sobre esa imagen fijada en el tiempo. Los pájaros vuelan, los perros se mueven, unas vacas cruzan la mitad de la pantalla, y el sonido ambiente se hace eco de todo lo que está ocurriendo dentro del cuadro. A partir de entonces, los siguientes 23 Frames, los siguientes 23 Planos, los hará a partir de fotografías suyas. El misterio de la película es cómo esos cuadros fijos, esas instantáneas, de repente cobran vida. Todo eso que siempre hemos entendido como que es el cine y el mundo transcurriendo frente a la pantalla, en realidad está fabricado con técnicas de animación. La película insiste, por lo tanto, en la gran exploración de Kiarostami en algo de su carrera, sus teorías del realismo. 24 Frames, por lo tanto, se propone como una teoría conclusiva del estado del cine y de lo que se puede capturar y de qué significa lo real en el cine en la época digital. Es una conquista mayor que termina y concluye con un plano, que vendrá a ser el último plano de Kiarostami, que desborda emoción. Nos viene a decir que la realidad, por mucho que sea diseñada, por mucho que sea soñada, también puede ser poesía. El cineasta coreano Hong Sang-soo es probablemente el director más prolífico del cine contemporáneo, que lleva un ritmo de una y dos películas por año. Y de hecho, aquí en el Festival de Cannes ha presentado dos películas, una fuera de competición y otra concurso por la Palma de Oro. La fuera de competición se titula Clash Camera, y es una película que rodó aquí en Cannes durante el festival el año pasado, a lo largo de tres días, con Isabel Juppert. Y la película que presenta a concurso se titula The Day After, y es, digamos, una película un poco más consistente que la primera. Estas películas las rodó cuando el cineasta abandonó a su mujer porque se lió con una de las actrices en el proyecto en el que estaba trabajando. Ambas películas, de hecho, reflejan este periodo transicional amoroso en la vida del cineasta, con un protagonista que siempre deja evidente que es como el alter ego de Hong Sang-soo. El cine de Hong Sang-soo, la verdad, es que es un cine extraordinariamente singular, extraordinariamente distintivo, extraordinariamente único. Es una voz muy, muy reconocible, que siempre está trabajando con los mínimos elementos posibles, pero para traer una cierta complejidad de las estructuras narrativas que se han ido sofisticando con el tiempo. Y, por ejemplo, que es cámara, es una película, la que está protagonizada por Isabel Juppert, que es prácticamente como un esquema, es muy minimalista. Mientras que la película The Day After gira alrededor de un editor de libros y tres mujeres, ¿no? Su mujer, su amante y su empleada. Y con estos personajes, siempre a partir de conversaciones largas, filmadas generalmente en un solo plano, y con una puesta en escena mínima, lo que hace es ir construyendo ese juego de malentendidos, esas dialécticas verbales alrededor del amor, de las frustraciones y de las pasiones. Y el juego de espejos se va multiplicando, ¿no?, a lo largo de la película, entre el cineasta y la ficción, y dentro de la propia ficción. Digamos que ninguna de las dos películas entrarían en lo mejor, o en lo más complejo, ni en lo más profundo que ha hecho Hong Sang-Soo, pero no dejan de ser películas extremadamente disfrutables, muy, muy disfrutables, y que ahondan aún más en su proceso creativo. De este autor, que es prácticamente como un pintor que siempre pinta la misma manzana, pero que va añadiendo matices una y otra vez.